¿Qué es la comunidad de Jambres? Tecnológicas, económicas, con el fin de transformar la palabra sostenibilidad en acciones de impacto y no solo en deseos discursivos. Así que lo vamos a recibir con un fuerte aplauso, argentino, amigo que viene desde Rosario. Hola, ¿se escucha? Hola, hola. ¿Ahí estamos? Bueno, yo voy a dividir mi charla en dos etapas. La primera va a ser un testimonio de mis primeros 44 años de vida. Y la segunda, un poco los aprendizajes que tomé de esa cantidad impresionante de años. No es como la primera etapa, no es esa modalidad de ejemplo, sino es como un testimonio. Para mí la acción más importante en mi vida fue cuando mis padres me tuvieron. Porque nací y permite que les esté hablando a ustedes. Y fue una par de semanas antes de que este señor pisara la luna. El hecho de nacer para mí parece banal y como recién decían, uno nunca lo tiene en cuenta, pero el hecho de poder estar y compartir actividades y acciones hace que uno se sienta muy pleno. Y el primer problema que tenía, como decía recién Julián, fue que ya de muy chiquitito se detectó que yo era daltónico. Y acá vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo quiero que los hombres, que cuando estén viendo ahora la pantalla, vean solamente colores y puntitos, levanten la mano. Que no vean nada más que puntitos de colores. Vos sabés, mentes, ves puntitos de colores. ¿No ves un número? Ah, ¿quién no ve un número acá? Todos ven números. Bueno, no hay ningún daltónico. Yo acá no veo ningún número. Y hay un número, creo que es el 70 y pico, 74. Ah, hay dudas. Hay grados de daltónimos que hacen ver números distintos. Bueno, si todos no son analfabetos, tendrían que ver números. El daltónismo para mí fue un impacto cuando era pequeño porque me hizo de dudar de que todo lo que veía era como yo lo veía o era como lo veía el resto. Entonces tuve que empezar a validar muchas de las cosas que yo veía con otros para confiar que lo que yo veía era cierto. Y a partir de ahí, como yo además era muy tímido, empecé a relacionarme con el mundo, con mis compañeros de escuela y con otras amistades. Tuve una adolescencia normal como cualquier argentino, pero por haber nacido en esa época tuve dos cosas que no fueron menores para mí, que fue vivir una guerra y al mismo tiempo el regreso de la democracia a mi país. Eso hizo que, de alguna manera, tuviera muchos conflictos adentro mío. Uno cuando es adolescente es vivir la alegría de la vuelta a la democracia y haber soportado una guerra y estar contando cuántos años faltaban para tener el servicio militar y a ver si uno tenía que ir a pelear a Malvinas, era pesado. Y con las interfaces me empecé a meter y empecé a usar la computadora como medio para comunicarme con los otros. No solamente para preguntar de qué color era mi camisa, sino de alguna manera para ver cómo era el mundo. Tuve computadoras, hice transmisores de radio, salí a pintar la calle, pintaba grafitis con unos amigos como medio de comunicación. Y también en esa época que Latinoamérica estaba volviendo a sus democracias, participé de muchas acciones como Amnesty International, tratando de pedir por la liberación de presos políticos, mandando cartas cuando todavía no existía Internet. Entonces eso evolucionó hasta que tuve mi primer trabajo. Mi primer trabajo, de alguna manera, era una pasantía, una beca en una empresa donde realmente me trataban muy mal y ganaba muy poca plata. Y es ahí donde, de alguna manera, dije, esto no está bien, no tenemos que trabajar por solamente el hecho de sobrevivir y ganar dinero, y las empresas o las organizaciones fueron construidas para otra cosa. Cuando decidí irme, hice un primer emprendimiento con unos amigos y realmente falló, al año falló. Mis amigos eran muy buenos amigos, pero muy malos emprendedores. Y preferí seguir tomando cervezas los fines de semana con ellos, diciendo amigos y no socios. Y es ahí donde me di cuenta que el emprender no era sencillo. Tuve un segundo emprendimiento. Ese segundo emprendimiento se llamó OpenWear, era una empresa de tecnología, de software. Era muy pequeñita, la empecé con mi novia en ese momento, que hoy es mi mujer, y empezamos sin dinero a tratar de construir algo que para nosotros era un sueño. Era tratar de generar la vivencia, o tratar de volver atrás la vivencia que habíamos vivido en la primera empresa, donde nos habían tratado muy mal, tratar de dar la vuelta. Y así empezó a crecer la empresa hasta que llega Internet. Para los más jóvenes, Internet en el continente latinoamericano no existió toda la vida, llegó en el año 95, 96, depende de cada país. Y la venida de Internet para nosotros como empresarios fue importante porque todo lo que nosotros estábamos generando se empezaba a expandir muy rápidamente. La universidad nunca la terminé por el hecho de estar trabajando. Pero lo primero que realmente cambió mi vida, y yo digo, y mantó la brújula para otro lado, es haber tenido hijos. Uno cuando tiene hijos se da cuenta que su empresa ya no es un hijo, que la empresa es una organización viva y que, por supuesto, necesita el desarrollo de todas las personas con las que uno comparte su tiempo. Pero el tener hijos me hizo pensar en el futuro. Me hizo pensar salirme del día a día. Uno cuando está en el emprendimiento ve los trimestres, o el año, o a tres años como máximo. Y cuando uno tiene hijos se da cuenta que lo que está construyendo tiene que tener un sentido más allá de los resultados. En el 2001 en mi país explotó una crisis impresionante. Yo había sido elegido por la Fundación Endeavor como emprendedor en Brasil. Y cuando vuelvo a mi país, mi presidente se aleja en un helicóptero y el país quedó en llamas. El 2001 fue bastante triste, por un lado, porque surgió una crisis muy grande. En esa crisis yo tenía hipotecado mi departamento por haber querido participar en una licitación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estaba muy complicado, no había negocios, las empresas quebraban. Y ahí hicimos un análisis con la gente en la empresa y decidimos si pedíamos la quiebra íbamos al psicólogo, entre todos, porque no se podía continuar. O si íbamos a colaborar con otros que realmente estaban peores que nosotros y necesitaban nuestras capacidades. Y ahí es donde salí corriendo a buscar una organización que se llamaba Yoka, que acá en Colombia también está, que trabaja con emprendedores sociales. Yo no conocía lo que eran los emprendedores sociales, conocían lo que eran los emprendedores económicos. Y los emprendedores sociales eran héroes para mí en ese momento, porque no solamente en la crisis, sino ya hacía 10 años mínimo que estaban trabajando en barrios populares, en lugares muy complicados, tratando de llegar a donde el Estado no llegaba. Y la primera interacción que tuve fue con una radio en un neuropsiquiátrico. La foto que está ahí es la foto de la radio de la colifata, la colifata en argentino, en lunfardo. Argentino significa estar loco. Y la colifata era una radio que transmite hoy en día desde un neuropsiquiátrico, desde un loquero. Lo usan como mecanismo terapéutico porque es una forma de comunicarse con el otro. El estar loco es perder la percepción del otro, del ámbito donde uno convive. Y radio de la colifata, el trabajar con ellos, en hacerlos sostenibles, en armar un plan de negocios, en darles tecnología para que su sostenibilidad sea más de largo plazo, nos cambió la vida como empresarios. O sea, el entender que esta gente trabajaba con crisis reales, y no como las nuestras, que era una crisis económica como empresarios, nos hizo cambiar la visión de la empresa. No solamente trabajamos con radio de la colifata, sino que terminamos trabajando casi con 20 ONGs en ese periodo que duró del 2001 al 2005. Lo primero que aprendimos ahí fue que las empresas y los emprendimientos económicos teníamos un poder impresionante. No solamente para dar empleo y pagar los impuestos, que está muy bien, sino teníamos un poder implícito, que muchas veces no lo sabíamos mostrar, y que muchas veces tampoco la sociedad los aceptaba. Lo primero que aprendí también de ese poder era que nosotros no solamente teníamos que crear valor económico, sino que teníamos que crear al menos, o al menos no destruir valor social y ambiental. O sea, hoy no es válida una empresa que construya valor económico para sus accionistas, o para sus empleados, para sus dueños, pero al mismo tiempo no esté, al menos no destruyendo valor social y ambiental. Tenemos que tener un equilibrio entre la construcción de lo económico, lo social y lo ambiental. Y también me entendí que uno desde su empresa construye un determinado tipo de mundo. Uno desde su propia organización construye cómo quiere ver el planeta. Si uno es un dictador adentro de su organización, quiere que su mundo sea gobernado por dictadores. Si uno es una persona que genera valores, que transmite la apropiación de la empresa por parte de sus empleados o colaboradores, quiere un mundo compasivo, un mundo donde se compartan las acciones. Y no es menor, porque las empresas muchas veces se quejan del planeta, de la inseguridad que hay en las calles, pero al mismo tiempo siempre se miran el ombligo y no miran la comunidad donde están impactando. Y a mayor poder, mayor es la responsabilidad. O sea, no es lo mismo la responsabilidad de un pequeño emprendedor que está empezando o un microemprendimiento con cinco empleados que una multinacional. Como lo mío siempre es tomar escala, como todo empresario, nos pareció que las cosas que estábamos haciendo con esas ONGs no eran suficientes porque queríamos impactar más. Y nos habíamos dado cuenta que había un modelo de gestión distinto a los que enseñaban los libros de management, que era el mejor producto, bajar los costos, tener los empleados felices. Y es así como fundamos una organización social por empresarios, directivos de empresas, se llama Moverse, que en el año 2003 empezó, ya hace diez años, empezó a pregonar y a promover la responsabilidad social del mundo corporativo, del mundo empresario y la sostenibilidad del mundo económico. Y es ahí donde yo me pregunté si realmente lo que nos había pasado era crisis. Yo tenía en ese momento, como les comenté, el departamento hipotecado, estábamos muy complicados económicamente, pero en esos dos o tres años aprendimos muchísimo. Muchísimo. Tal es así que las deudas que teníamos, deudas en dólares, con empresas norteamericanas, al ver estas empresas norteamericanas, lo que estábamos haciendo con los locos del Borda, con otras ONGs, nos condonaron la deuda. Y eso es como un aprendizaje que el bien es reflexivo en sí mismo. Uno cuando planta semillas y hace el bien, en el mediano o largo plazo vuelven. Uno cuando hace el mal, también vuelve. No a veces en el corto plazo. Entonces hay que tener cuidado con esas decisiones apresuradas, en beneficios personales y tratando de olvidarse del bien común, porque esas cosas vuelven. Y la crisis a mí me enseñó que cuando uno empodera y trabaja con otros, con el foco del bien común, ese bien común, de alguna manera, te retribuye y te saca las cosas y los problemas que había en mi empresa. La palabra crisis viene de crisol, que es una de las raíces de la palabra crisis. Y el crisol es ese proceso en donde se descarta del oro las impurezas y queda lo puro. Y en los procesos de crisis tendría que quedar eso. En mi país a lo mejor tendría que haber durado más para el sector empresario, porque pasó muy rápido, no para los sectores más populares. Entonces mi empresa empezó a crecer bien otra vez. Pasó la crisis económica, habíamos armado un grupo tan fuerte y una cultura tan fuerte que hasta daba miedo, porque parecíamos una secta. La gente no se quería ir, incluso sabiendo que a veces afuera le ofrecían dos o tres veces más el salario que tenían. Y esto pasó hasta que una vez una esposa de uno de mis empleados me vino a hablar y dijo Federico, está muy bien lo que hacen, me encanta lo que están haciendo con la comunidad. Nosotros le hemos implantado masajes, licencias por paternidad, créditos por debajo de la tasa bancaria de nuestros empleados, pero liberalo a Juan, que se vaya, porque no me alcanza el dinero en mi casa para mantener mi casa. Y ahí es donde me di cuenta también del poder, como nos graba el orador anterior, que tienen a veces los líderes, que con las mejores intenciones a veces empiezan a tener y generar complicaciones. En el año 2008, yo me di cuenta que no era el líder para mi empresa, que yo había creado en el 94, hice como un trabajo de introspección y no me iba liderando mi empresa, que ya no era mi hijo, pero en definitiva era mi, de donde yo me nutría económicamente y que me daba el placer esta construcción que estábamos haciendo y decido venderla. En el 2008, Globant, que es una empresa que está hoy en Colombia, compra mi organización. Estuve por tres años tratando de que las fusiones que son siempre complicadas sea lo más bonita posible y al fin del proceso me retiro. Siempre uno que vende una empresa de servicios tiene que quedarse muchos años porque vende nada, la capacidad de construir hacia adelante futuro y no tiene maquinarias y fábricas que mostrar y vender. Este es un dibujo que uno de los colaboradores nuestros dibujó cuando supo que la empresa era adquirida por otros. Y fue la primera vez en mi vida que me planteo qué quiero hacer los próximos 10 años de mi vida. Y ese es un ejercicio importante para hacer porque uno siempre está viviendo en el día a día, en el año a año, siempre echándole la culpa a la complejidad del contexto, a la macroeconomía, al barrio, a que el gobierno no hace las cosas bien, pero el pensarse, el repensarse qué quiere hacer uno de los próximos 10 años es importante. Y ahí es donde me di cuenta que la mayoría de mi carrera que había sido exitosa, había mi emprendimiento entregado a una empresa que posiblemente antes de fin de año cotice en la bolsa en Estados Unidos, en el Nasdaq, o sea, todo venía bien, pero me di cuenta que yo era uno más de los que hasta ese momento vivía como un pollo. Un pollo en un criadero de pollos come y cuanto más luz tiene y más calor tiene sigue comiendo y no se queja hasta que pasa algo. Ese tiene como un pensamiento inductivo. Este es un gráfico que muestra cómo come y va creciendo un pollo en un criadero. Siempre va teniendo una reactiva y generalmente en un día le cortan la cabeza y lo hacen comido. Y muchos de nosotros con los procesos de crisis trabaja igual. Parece que uno lo que tiene que hacer es el día a día, traer el sueldo, el salario, hasta que pasa algo algo en la vida de uno desde un acto de violencia hasta una crisis y ahí a partir se replantea. Y eso está muy bien, a mucha gente las crisis los pone en línea, pero yo que estaba mirando para adelante digo, ¿por qué no trabajar para evitar futuras crisis? Para tratar de mitigar el sufrimiento que habíamos vivido en el 2001. Y es ahí donde dije, no quiero ser un pollo inductivo, quiero tratar de contribuir en los próximos años que me quedan productivos. y empecé a estudiar los umbrales que habíamos superado como humanidad. Nosotros hemos superado los umbrales en lo social y en lo planetario. Nuestra especie humana tiene una carga muy grande para el planeta. El planeta es hoy la única nave que nos lleva por el universo y nosotros la estamos degradando a un nivel mucho más rápido de su capacidad de regeneración. Casi un 40% de su capacidad de regeneración estamos excedidos. Y en el 2050 se estima que vamos a necesitar dos planetas para tener el planeta a hoy con los problemas que estamos teniendo a nivel de cambio climático. Por lo tanto, me dije, bueno, los umbrales planetarios están afectando y sobre todo afectan a los más pobres, a los que tienen menos posibilidades. Los que tienen más dinero tienen posibilidades de mudarse si se crece un centímetro o dos centímetros del océano. Las poblaciones que viven a las orillas no tienen esa posibilidad. Y otro de los umbrales que hemos superado es el social. Nosotros somos una sociedad que ha evolucionado y tiene muchas tecnologías y muchos somos afortunados en poder estar por arriba del nivel de subsistencia, pero hay casi un tercio de la población mundial que son alrededor de no más que 2.000 millones de habitantes, o sea, apenas un número, que sufren mucho, de los cuales se le mueren sus hijos por falta de medicamentos, acceso al agua potable, a comida, etc. Y eso es, yo me siento que soy parte de ese planeta, soy parte de ellos y creo que tenemos que hacer algo por ellos. Y no como si fuera el Che Guevara que sale y agarra un fusil, sino qué cosas podemos hacer para integrarnos, no para incluirlos, porque hay que ver quién incluye a quién, pero sí para integrarnos y vernos como personas, como hermanos. Y basado en esos umbrales, entonces sociales, ambientales y económicos, empecé a pensar en un nuevo paradigma. Yo he trabajado por suerte mucho, o he compartido muchas horas, muchas, con Bernardo Toro, que es una persona, un sociólogo colombiano que muchos de ustedes conocerán. Y Bernardo dice que un paradigma es como unos lentes, como unos anteojos, que uno en vez de ponérselos en los ojos, se los pone adentro del cerebro. Y como yo sé de ver distinto por mi edaltonismo, trate de ponerme esos lentes en el cerebro. Cuando uno se pone esos lentes en el cerebro, primero es muy difícil ponérselos, no es fácil ponérselos en los lentes en el cerebro, pero también después, una vez que alguien lo logró, es muy difícil sacárselos. Y ver un paradigma nuevo sobre el contexto actual es todo un tema, pero yo vivo feliz y orgulloso porque sobre las cosas y los problemas que estamos teniendo, veo decenas y miles de oportunidades. Y ese paradigma está en un proceso de recorrido, de itinerancia. Está en un proceso que no hay cosas definidas, pero sí algunas cosas que podemos concretar. Entonces, lo primero que hice fue pensar si hay cosas que andan mal, qué quiero hacer los próximos 10 años de vida y al mismo tiempo pensé qué cosas no tenía yo cuando emprendí, dije, tengo que crear algo que junte todos esos segmentos. y lo primero que se me ocurrió es armar un espacio de cotrabajo, de innovación y cocreación que básicamente genere capital social, que genere esas relaciones que uno tiene y no tiene, sino que necesita cuando quiere emprender y cuando es joven, que cuando ya es viejo tiene, tiene las cientos de tarjetas de gente conocida, de políticos y de cosas y los jóvenes que están emprendiendo no la tienen. Pierden mucho el tiempo, no saben cómo hacer, cómo contactarse. El capital social es el punto, el recurso más importante cuando uno empieza, es mucho más importante que el capital económico. Y también me planteé que todo ese recorrido que había hecho de la responsabilidad social empresaria ya no alcanzaba. Era condición necesaria pero no ya suficiente para cambiar el planeta. La responsabilidad social empresaria se basa en tratar de contaminar menos y controlar las relaciones de la empresa con los públicos con los que impacta, con sus empleados, con la cadena de valor, con sus clientes, con el gobierno, con la comunidad. Pero es como una especie de control de no portarse mal y no tener tantos daños colaterales. Yo veía otra cosa, veía un modelo en donde tenemos que empezar a cambiar la matriz energética de los próximos años porque el planeta va a colapsar si no se aplica innovación y al mismo tiempo preocuparme por los sectores postergados, los sectores que la otra parte de la sociedad ha vulnerado. Y es ahí donde nombramos y hacemos enjambre. El enjambre es eso, es cuando un grupo de abejas o de avispas se da cuenta de su panal o su colmena ha colapsado que no es más sostenible para vivir y sale a volar, sale en una itinerancia a encontrar otra forma de construcción. Y en enjambre lo primero que hicimos fue un lugar físico. Hicimos un lugar en Rosario donde pudiéramos reclutar, incubar emprendedores de negocios, emprendedores sociales. Muchas de las relaciones que yo tenía en estos años de emprender las metí ahí adentro. Endeavor que me había dado un premio y un reconocimiento están ahí adentro. Y a partir de ahí empezamos a notar que en estas interacciones de personas que tenían el foco en emprender, en generar valor, a veces económico, a veces social, había híbridos. Se empezaron a mezclar, se empezaron a confundir positivamente. Dentro de dos semanas vamos a inaugurar un espacio también en Buenos Aires muy grande. y estas mutaciones que se empiezan a dar empezamos a ver que había que catalizarlas, había que empoderarlas aún más. Había que, supongo hay algunos objetivos que son bastante femeninos, había que darle un concepto de maternizar, de cuidar. Cuando uno empieza a ver que hay pequeñas semillas de optimismo en un mundo que está desmadrado, hay que empezar a cuidarlas. Y ese cuidado es bastante de lo femenino, a diferencia de la visión masculina del cazador, del que va a competir y a destruir, hay que ponerse en un concepto más de madre. Entonces decimos estas mutaciones que veíamos en nuestro espacio de emprendedores sociales que querían tener una sostenibilidad económica y no pedir un cheque a una empresa o al mismo tiempo empresas que se empezaron a preocupar más allá de lo social que su responsabilidad social empresaria, empezamos a tratar de cuidarlos. Dice así con dos socios más que se sumaron al proyecto, con Emiliano y Paula, empezamos a ver si no podíamos fomentar mucho más eso. Yo les quiero contar tres casos porque siempre los cuento y me emociono, de estas mutaciones que empezamos a encontrar y ojalá haya más en Colombia también, porque no son de Argentina. Nosotros las llamamos porque no sabemos cómo llamarlas, a veces las llamamos empresas sociales, a veces empresas de innovación de impacto, en donde yo les puedo asegurar que los emprendedores que están ahí adentro tienen alineado su vida laboral con su espíritu, con sus valores, con su familia. Les quiero dar tres casos. El primero es Energe, Energe está fabricando calefones solares para reemplazar la matriz energética y su foco ahora es ir a viviendas sociales. Es que la gente con menos recursos tenga energía sostenible del sol. Que el agua caliente no venga más del gas y de energías caras y contaminantes sino que aprovechen la energía del sol que además dura mucho más que un termotanque y un calefón normal. El otro es Amashi que es un emprendimiento enfocado en los 30 millones de personas que en Latinoamérica tienen discapacidad motriz o sea, no es menor en donde se detectó que las personas con discapacidad motriz y generalmente están en una silla de ruedas dependen de otro para cambiarse y descambiarse. Generando una dependencia muy grande, una baja autoestima y teniendo muy posiblemente que agarrar ropa y mandarla a remendar o a cambiar para poder vestirse. Amashi en cambio tiene un concepto que es tratar a la gente con discapacidad que se vea bonita y estamos trabajando con diseñadores de moda pero al mismo tiempo con mucha innovación para que se puedan cambiar solas. O sea, el concepto de Amashi es la autoestima y la independencia de la gente con discapacidad motriz y mostrar la belleza. El otro emprendimiento es Arbusta y ahí voy a disentir de mi anterior orador. Arbusta es una empresa de outsourcing. Es una empresa de tercerización de servicios. La diferencia que tiene es que le da empleo a gente que la mayoría de las empresas no les daría. Nosotros nos metemos en los barrios populares en las villas como decimos en Argentina en donde muchas veces la gente de bajos recursos está educada para ser carpintero o albañil las mujeres hacer peluquería y muchas veces tampoco consiguen trabajo de eso. En esos barrios es muy difícil a veces alejarse de su casa por problemas que ustedes conocen como el narcotráfico la violencia entonces decidimos nosotros ir a los barrios entonces estamos poniendo nodos productivos para que la gente generalmente jóvenes y mujeres trabajen con trabajos digitales con sus computadoras dando servicios al mundo corporativo tercerizando haciendo outsourcing de servicios que el mundo corporativo necesita. entonces encontramos qué servicios se pueden tercerizar capacitamos a esta gente muchas veces es su primer empleo y hacemos que tengan un trabajo digno esta gente muy rara vez puede presentarse al mundo corporativo a buscar un empleo y que los acepten por dónde vienen cómo se llaman cómo se visten nosotros lo que estamos haciendo es un modelo de interfase porque entendemos el mundo corporativo y entendemos la necesidad de oportunidades laborales concretas que hay en los barrios y el último que les voy a contar es Mamá Grande Mamá Grande viene de Pachamama que significa madre tierra Mamá Grande lo que hizo fue identificar problemas del aumento del precio del petróleo y la escasez del petróleo en Argentina se ha tecnificado mucho el campo y el campo da muy poco empleo actualmente entonces la falta de trabajo rural y al mismo tiempo que el recurso más crítico para los próximos años es el agua y una de las cosas que no podemos hacer los humanos podemos ser mejores personas tener centrados nuestra espiritualidad pero que no podemos evitar de hacer caca y pis nadie hasta ahora con ninguna innovación ha podido hacer que dejemos de emanar fluidos y Mamá Grande trabaja para hacer que las lagunas de tratamientos de fluentes cloacales estén más limpias porque después todo lo que nosotros tiramos desde nuestras cocinas y nuestros inodoros termina en algún lugar y ese lugar después vuelve a la naturaleza y la naturaleza nos vuelve a dar agua y cuanto más seamos humanos estamos más complicados entonces Mamá Grande mapea todos esos problemas y ¿qué hizo? buscó una solución cíclica encontró unas bacterias y unas plantas que flotan en el agua se llaman lemnas que ahí en la foto las ven las mezclan las tiran en los tratamientos de fluentes cloacales estas plantas comen caca y a medida que comen eso limpian el agua crecen tan rápido que necesitan mucho trabajo intensivo para cosecharlas para sacarlas porque a medida que crecen hay que sacarlas y ese trabajo inclusivo es sectores rurales y cuando las cosechamos hacemos o bioetanol o plástico biodegradable o sea reemplazamos el petróleo tanto para hacer combustibles como para hacer plásticos biodegradables que se composten y se pueda programar su vida útil en la naturaleza y esto es un tema importante porque une todo une la inclusión laboral el trabajo digno la reparación y recomposición de ecosistemas que nosotros mismos dañamos y al mismo tiempo está pensando cómo vamos a hacer los 30 años que vienen para reemplazar el petróleo y no competir por alimento humano hoy hay alternativas de usar el maíz y la caña de azúcar para darle de comer a nuestras camionetas pero no es tampoco muy ético cuando hay gente que se está muriendo de hambre entonces Mamá Grande encontró todo eso y lo está generando estos tres proyectos cuatro proyectos son startups son emprendedores que están intentando hacer que esto funcione y en el hambre estamos haciendo eso ayudándolos desde con inversiones económicas hasta mucho tiempo y mucha experiencia de haber pasado por el mundo del emprendedorismo y acá venimos y lo voy a hacer muy rápido que aprendí porque me quedan seis minutos lo primero es que las organizaciones no importa de qué estilo sean económicas culturales sociales están basadas en el origen de esa palabra y la palabra organización viene del griego organón organón es un órgano y es toda parte o todo componente que une y sirve o sea un órgano en el cuerpo une y sirve a otro órgano a sistemas etcétera y ese es el fin de un órgano unir y servir entonces si esta es la raíz de la palabra organización todas nuestras organizaciones tendrían que estar uniendo y sirviendo entonces cuando decimos que las empresas son organizaciones con fines de lucro ahí estamos teniendo un error el lucro es un medio para servir mejor y unir nuestras organizaciones a nuestro ecosistema por lo tanto un órgano es al cuerpo como nuestras organizaciones tendrían que ser a la sociedad y si siempre hablamos de sociedades sostenibles sustentables primero tendrían que ser nuestras organizaciones y primero que las organizaciones nosotros como personas los valores aprendí que a lo largo que uno va generando redes organizaciones emprendimientos sociales o económicos los valores es importante fijarlos porque son esas cosas que no hay que negociar nunca son las cosas que no se discuten y ante un momento de crisis uno vuelve a los valores y dice cómo se resuelven las cosas hay muchas veces que las empresas se desgastan la cabeza con consultoría pensando en la misión la visión pero para mí lo más importante es fijar cuáles son los valores el concepto de riqueza no de lucro pensar que nosotros tenemos que generar riqueza como organizaciones la definición que a mí me gusta de riqueza es que riqueza es todo el conjunto de bienes, servicios valores y ambientes que le permiten a los hombres y mujeres de una sociedad vivir dignamente y ser felices nosotros como organizaciones tenemos que generar riqueza no dinero el dinero es un medio para generar riqueza y es uno de los componentes más ¿no? podremos agregar dinero para generar riqueza me gusta el término jesuita de un pie levantado un pie levantado es el sentido de estar en una falta de equilibrio pero demuestra movimiento esto es salirse de la zona de confort cuando uno le va bien nunca sabe cuánto tiempo le va a ir bien y es mejor incomodarse y salir a buscar cosas más íntimas más profundas y un pie levantado hace que te puedas ir para atrás y caerte o dar un paso es siempre importante interpelarse y saber si las cosas que uno está haciendo son las mejores y siempre ponerse en acción para tratar de cambiarlas a mí me gusta liderar y creo que generalmente el liderazgo como decía el orador anterior se ve desde un lado negativo pero vamos a tener liderazgos positivos yo creo más en los liderazgos desde los bordes como lo hace el pastel de ovejas que lo que hace es tratar de que no se desbarranquen las ovejas en un rebaño o el director de orquesta que no es un experto en cada instrumento pero sabe llevar el ritmo sabe hacer fluir la música y cada tanto los músicos aunque sean expertos miran para adelante para saber si no se perdieron y ese liderazgo de tratar de acomodar las cosas es importante en cualquier tipo de organización las decisiones yo creo que hay que tomarlas al menor nivel posible o sea las decisiones hay que respetarlas cuando surgen de las bases y uno tiene que generar los canales en tu empresa en tu emprendimiento para que las decisiones surjan de abajo mientras uno siga tirando decisiones de arriba como si fuéramos una pirámide la empresa no crece las pirámides que ustedes saben son tumbas en Egipto las pirámides son tumbas y el modelo que generalmente tenemos en nuestras economías son de piramidales y esos modelos no crecen no son dignos no se comparten entonces hay que apuntalar y tratar de que las decisiones crezcan de las bases el compartir es un hecho si uno se quiere transformar en un líder importante porque el compartir hace que uno se vea frágil entre el otro no el supergerente general que la sabes todo sino como persona que somos todos tan frágiles uno igual al otro y tenemos nuestros miedos y compartirlos esos con tus grupos de trabajo es muy importante porque te hacen ver como uno más el compartir genera confianza la confianza genera capital social y la confianza es el único elemento que sirve para combatir la incertidumbre y nuestro mundo está lleno de incertidumbre y la única forma de poner confianza es poniéndolo a uno mismo no hay gobierno no hay gerente general que te vaya a poner confianza si se puede construir en grupos pequeños pero la confianza siempre la termina poniendo uno entonces si uno es el primero que la pone siendo líder a disposición a través de compartir sus miedos sus ansiedades con los otros los otros también se abren y eso es importantísimo porque se terminan generando grupos muy fuertes e íntimos la responsabilidad como un hecho de hacerse cargo de las cosas la palabra responsabilidad viene de la palabra de habilidad para responder ¿no? responsa habilidad habilidad para responder y la responsabilidad siempre surge cuando alguien te hace una pregunta uno responde de manera reactiva cuando alguien pregunta en el momento que estamos hoy como humanidad uno se tiene que interpelar y hacerse las preguntas de dónde quiere estar dónde se quiere ver dentro de 10 años ya no hay tiempo para que los otros te interpelen y te hagan preguntas igualmente uno tiene que estar abierto a que lo interpelen y le hagan preguntas y poder responder ser responsable no es ser bueno sino hacerse cargo de las cosas que hizo por acción o por omisión y aceptarlas me quedan 14 segundos y 13 slides así que estamos bien la ética del cuidado es algo de lo que habla mucho Bernardo Toro que es el cuidar del otro a medida que yo cuido del otro del cercano del íntimo de mi familia no sé si va a explotar una bomba ¿qué? ¿no es mío? sí bueno perdón la pastilla la ética del cuidado es una forma de ética en donde tenemos que cuidar del otro cuando uno cuida del otro el otro cuida de uno y esto hay que extenderlo en círculos concéntricos desde tu familia hasta los extraños la ética del cuidado está basado en que con cuidado yo reparo daños anteriores del pasado y evito daños futuros cuidar al otro y no vamos a hablar de amor y de un montón de cosas más sofisticadas y más profundas pero cuidar al otro hace que el otro me cuide y cuando yo estoy trabajando en organizaciones es muy importante visionar poder me gusta la palabra visionar porque te da la posibilidad de llevarte diez años para adelante que es un ejercicio que empecé a hacer ya de grande pero es si uno trata de llevarse su vida o donde quiere estar en diez años empieza a acomodar lo que hace hoy en el día a día y no tiene excusas del resto que no te permite hacer lo que vos querés o sea tratar de poner un objetivo que se puede ir cambiando pero un objetivo a largo plazo le hace dar sentido a lo que haces en el día a día o te hace dar cuenta que lo que estás haciendo en el día a día no tiene sentido para lo que vos querés ser ya sea a nivel de personal de pareja de estudios laboral etcétera y el poder es un medio es un principio no es un fin para poder transformar las cosas el poder el poder puede ser tan malo como el anillo en la película en el libro del señor de los anillos que te lo pones y te transforma pero el poder si uno lo hace de manera positiva es muy valioso y es muy necesario y lo último a los empresarios porque sé que hay muchos empresarios directivos de empresa la racionalidad que le estamos poniendo al mundo económico no tiene mucho sentido y vemos que a algunos les puede ir bien pero hay muchos daños colaterales que hacen que nos dice que el planeta no está bien desde factores del cambio climático hasta factores sociales entonces lo más importante es poner el corazón el corazón es el órgano que bombea y une todo nuestro sistema nuestro cuerpo el corazón es la condición amorosa de ponerle a nuestros emprendimientos es la válvula el ponerle el corazón va a hacer que nos podamos devenir en lo que nosotros queremos ser en los próximos años de nuestra vida porque sabemos que es muy difícil construir un mundo diferente si nos mantenemos indiferentes muchas gracias bueno si alguien quiere hacer alguna pregunta puede hacerlo le acercamos el micrófono nadie bueno voy a hacerle una pregunta yo a Federico la misma que dice Jean-Claude que me costó que la conteste que sentís en este momento hablándole a gente que es ajena a vos porque uno siempre está acostumbrado a hablar en su país por ahí pero siento que está hablando a gente de otro país que te pasa a vos que me pasa tengo la incertidumbre si se entendió y si sirve porque sigo siendo muy tímido y después a mí me genera felicidad por transmitir las cosas yo considero que la felicidad es como porque sabía que me ibas a venir por acá la felicidad es como una perseverancia por construir relaciones solidarias con otros y creo que todo esto que estamos haciendo es eso es construir relaciones compasivas y de relación de algo más que es nuestro día a día si un extraterrestre viniera ahora a esta charla se preguntaría ¿qué hacen los humanos? porque Jean Claude habló de hacer el amor y no contarlo mucho Federico habló de plantas que comen caca y después hacen cosas de plástico así que creo que nosotros somos los que tenemos que mostrar a los extraterrestres que tenemos un sentido al hacer las cosas y que sabemos lo que estamos haciendo y si no sabemos lo que estamos haciendo creo que estando en este tipo de reuniones y en este tipo de charlas y de intercambios estamos aprendiendo a hacer las cosas mucho mejor bueno nada más muchas gracias Federico gracias a usted ahí apareció una pregunta ¿le vas vos? ¿querés conducir? bueno me ayuda es más una curiosidad ¿cómo es esa situación de comunicarse con los otros para ayudarlos en sus emprendimientos? o sea ¿cómo es esa experiencia de lo que usted ha sentido de lo que ha hecho digamos de lo que nos está contando? y es maravillosa porque uno uno tiene como un montón de cosas acumuladas que si no las cuenta mueren con uno sí pero ¿cómo empezás con la con la gente con todo eso? convocando llamando convenciendo la diferencia entre los locos y los emprendedores es que a los locos los encierran y a los emprendedores los sigue gente pero hay como un límite muy finito entre una cosa y la otra y es convenciendo contando que hay paradigmas nuevos y hay que trabajar para esos paradigmas que nada sirve de ser un pollo inductivo quejándose de la situación que hay que ponerse a trabajar y hay gente que lo hace pro bono hay gente que viene a trabajar en estas empresas por un sueldo hay inversores que están dispuestos a invertir en estos emprendimientos son paradigmas nuevos que hay que cuidarlos y bueno yo estoy muy contento porque veo que hay posibilidad de cambios positivos y que están pensando en una integración entre la persona el planeta y los otros seres vivos en algo solo en una única cosa ok gracias ¿alguna otra pregunta? allá al fondo hola Federico ¿qué tal? hola una pregunta me gustaría saber como tu visión de cómo ves como este cambio a nivel social del mundo si este cambio viene más de como los nuevos emprendedores a nueva camada o también podrían venir desde las grandes empresas o no sé ¿tú crees que están un poco como tal vez condenadas? no sé si me me logro explicar si yo supiera eso no estaría a lo mejor acá estaría no que lo sepas tu opinión mi visión o sea el mundo siempre fue mundo y muchos de los problemas que tenemos hoy los tuvimos hace 2000 años nada más que hoy están amplificados y estamos conectados y sabemos las cosas más rápidas y somos más millones de gente y eso ha colapsado un montón de cosas pero los problemas que tenemos hoy son los mismos de siempre a lo mejor Moira después no puedo hablar de eso como veo hacia adelante que vamos a sufrir mucho va a haber muchos colapsos y no hay como una visión única reduccionista de dónde viene la solución creo que las empresas tienen un manejo de recursos increíble que tienen que poner a disposición que los estados tienen la capacidad de replicar cuando las cosas son buenas llevarlo a políticas de estado confío en las generaciones nuevas que ya vienen con un chip integrado sobre este equilibrio en lo laboral en lo ambiental en lo social y creo que las empresas grandes se van a adaptar porque los consumidores nuevos los van a presionar a que se hagan más transparentes más sostenibles etcétera o sea va a ser por por conversión o por coerción el cambio una pregunta más no hay más bueno muchas gracias Federico gracias a usted por tu charla gracias